Los Eclosivos Nubrales Los Eclosivos Nubrales Los Eclosivos Nubrales Los Eclosivos Nubrales ¡Uepa! ¡Uepa! Los Eclosivos Nubrales ¡Uepa! Los Eclosivos Nubrales Siempre es igual Y aunque esté que nosotros te pibes la pasaba mal Ni chica de humo, ni chica de humo ¡Uepa! Los Eclosivos Nubrales ¡Uepa! ¡Uepa! Ella durmió a cargo de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle En un caso que las trampa del amor ¡Uepa! 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 Y califera Nada nos tira Nada más que da Es que el amor De música ligera Nada nos tira Nada más que da Nada más Nada más que da 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 Quiero aprovechar Ya que soy tomado A poder decirte Todas las cosas Se me guardan Sé que no se logran Te llamar Pero te vendría Y solo quería Conmigo Yo me refería Lo siento Es que sabe Me cuesta decir Lo que siento Pero borracho No miento Y me arrepiento En serio A que me perdón Tengo que ser ebrio Ya que sabría No me da Por eso que soy amado Tengo la necesidad De saber cómo te va Si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sabría No me da Por eso que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Si aún me sigue amando Lo he intentado Pero perdí su tienda Sonora Pero es que traigo Con colaborar Y que no sabes Si ríes o llorar Si andas acompañado En la sola Yo por mi parte La boca cosa más Extrañante Este del viento Sobre esa Vení Me olvidar Pero es obvio Que me duela 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 Como al novio Que me duela En su borracho Lo tonto Desobvio Yo te quería Para matrimonio Pero le sanado A eso me glorio Cuando tomo Mi orgullo Lo mando al demonio Ya que sabría No me da 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 Por eso que soy amado Tengo la necesidad De saber Cómo te va Si aún me sigue amando Lo he intentado Que no somos No me da Por eso que soy Toma Tengo la necesidad De saber Cómo te va Si aún me sigue amando Lo he intentado No me da No me da No me da Pero como a mí Lo he intentado Pero como a mí No me da No me da No me da No me da Por eso que soy Amado Tengo la necesidad De saber Cómo te va Si aún me sigue amando, lo he intentado Pero sabré cómo era Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Si aún me sigue amando, lo he intentado ¡Huepa! Saludos para Ángel, para Marvin, Alonso, a Danilo Desde San Jorge, La Laguna, bienvenidos ¡Huepa, huepa! 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 ¡Huepa! ¡Huepa, huepa! 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 Chaparrita Qué bellosita tu coco Qué lindo tu coco Bonito tu coco Te bendito suavecito Qué bellosita tu coco Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me sube el corazón Y te quiero, mai, 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 mai No me caso de mirar Pero quisiera tocar Cuando te pones malita Yo quiero una tocaita,ita,ita Qué lindo tu coco Bonito tu coco Te bendito suavecito Qué bellos tu coco Y no te pones pantalón Oye, pero por qué Ay, 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 porque te doy un ángel No te metas con mi coco No te metas con mi coco No sé qué tiene tu mujer Así que deja mi coco Y no te metas con mi coco Y no te metas con mi coco No te metas con mi coco No te metas con mi coco No sé qué tiene tu mujer Así que deja mi coco Y no te metas con mi coco Oye, pero por qué Ay, 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 porque te doy una cacheta Qué lindo tu coco Sabroso tu coco Qué bello tu coco Me ha rebato con tu coco Qué lindo tu coco Bonito tu coco En este suavecito Qué bellos tu coco Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suena el corazón Se me suena el corazón Y te quiero mai, 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 mai No me caso de mirar Pero quisiera tocar Hasta que no sea malita Yo quiero una tocaita Qué lindo tu coco Bonito tu coco Redente este suavecito Qué bello es tu coco Coba, se perdió la cadenita Con mi buena sabero Que tú me regalaste Carmen 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 Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho Carmen A ti ya la sabré Carmen A ti ya la sabré Carmen A ti ya la sabré Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Con ti ya la sabré Carmen Tú ya la sabré Carmen Tú ya la sabré Carmen Ay tú ya la sabré Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho Carmen A ti ya la sabré Carmen A ti ya la sabré Carmen A ti ya la sabré Carmen Cumbia 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 No voy a comprar Suena a trompeta Vamos con más de la música de Branly Salud para Fremichigal Saludos ahí también para Alex Chigal Y en Nueva York, Joseph Chigal también Saludos para Santos Por acá, en Guate también Saludos para mi amiga Dalí, Evelina Saludos para Elena María Vázquez Que está cumpliendo años Ahí disfrutando de la música de Branly Saludos para mi amigo Julio El Toro Venegas Saludos Saludos Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero el cielo está en mis manos Pero el cielo está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? 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 Si me han preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto conmigo Soy honesto con él y contigo A ella la quiero A ti te olvidar Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te atendés Ya no te atendés Ya no te hagas Ni me hagas más la yo Ya no te hagas Tú me sabes que no fue mi culpa ¿Dónde fuiste? Si te sirve nada Y a pesar de que lloré como tú estás Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste ¿De qué regresabas? No me atendí Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue, así fue, así fue Para que me haces llorar Que no ves Que no ves Como te quiero Para que me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Si nunca, nunca había llorado Ni menos de dolor Si nunca, nunca, nunca había tomado Ni menos de dolor Ni menos de dolor Y no, nunca, nunca había tomado Y no, nunca había tomado Ni menos de dolor Ni menos de doctor Ni menos de dolor Ni menos de dolor Ni menos de dolor Y hoy me voy a encorretar, pagando otra vez de mí Que sepan todo lo que hay con él, y que hoy me corté Por ti Yes Grande, grande ¡Vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva! No puede haber ¿Dónde la encontraría, mía? Otra mujer Igual que tú No puede haber De gracias se me canté De gracias se me canté Otra mujer Otra mujer Igual que tú Con iguales emociones Con esa mirada Si no existe Si no existe en el inventario Parece claro que Aún estoy en el inventario Es la cosa La cosa más Que mi gente Eso No puede haber No puede haber No puede haber No puede haber Un gran no fue de amén, si no existe me lo inventaré Parece claro que, ahora estoy en fin en amor de ti Es la cosa más preocupante ¡Eso! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Con la mano, con la mano arriba, con la mano Con la mano arriba, con la mano, con la mano arriba, va Es bonito andar enamorado, estoy pensando de nuevo con el amor Antes de mi primer amor en el cielo, ya verán la luz del cielo corazón Con la mano arriba, 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 con la mano Y lo que vamos a enamorar, enamorar, enamorar Y estamos enamorados, enamorados, enamorados Soy de lo que te quiere, pero es la que me domina Tiene toda la mujer, para tener más bonita Y lo que vamos a enamorar, enamorados, enamorados Y estamos enamorados, enamorados, enamorados Grupo Grande ¡Gracias! En este mundo para mí eres lo más bello, este momento es incoído Por eso cada vez me pasa, no me quiero, porque yo ni una vez te puedo ver Por eso cuando no te veo, yo te muero, yo te muero, yo te muero, yo te muero Por eso cuando no te veo, yo te muero, yo te muero, yo te muero, yo te muero Te voy a entregar mi vida, porque tú te la mereces Y por eso te creerme, cuando no te voy a quitar Me he besado entre mis sueños, lo que tengo de cerquita Con tus sentillas de niña, me inspira donde quiero Y lo que vamos a enamorar, enamorados, enamorados Y estamos enamorados, enamorados, enamorados Y lo que vamos a enamorados, enamorados, enamorados Y estamos enamorados, enamorados, enamorados Con Branly Con Branly Con Branly Con el que te quiere, y para el que me domina El dedo de las mujeres, para mí es la más bonita Con el que te quiere, y para 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 el que te ¡Guepa, guepa! ¡Guepa, guepa! ¡Con brancos! ¡Eso! ¡Que me levante la mano la gente de ambiente con la mano arriba, la mano arriba, alegría, alegría, alegría! ¡Guepa, guepa! ¡Guepa, guepa! ¡Gracias! 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 Despacito Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba A que sepa Ven, ese bebé Esta es loco su figura Enseñame el besito con otro le queda bien Con mi lado, con su límite, con su café Ven, ese bebé Vengo tinta a tu cintura Cuando baila te lo veo, se la quiere ver Ya no perdí, no va a ser cuando la separe De su olor a mi neve, me puse, me pegue a la vida y bailemos Ven, la noche está para un reggaeton lento Eso que no se baila más el viento Yo lo la mire, me puse, me pegue a la vida y bailemos Ven, la noche está para un reggaeton lento Eso que no se baila más el viento Permíteme bailar contigo Es pa' de salir de todas las mujeres Se resaca tu belleza, me encanta tu cerveza Te vuelvo con tu estresa Ven, 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 ven Tu rica la tira y la gente llena de vida Se ve las dos manos, la luz arriba, las manos arriba Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y las manos también, si lleno Ven, 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 ven Yo solo la mire, me puse, me pegue a la vida y bailemos Ven, la noche está para un reggaeton lento Eso que no se baila más el viento Yo solo la mire, me puse, me pegue a la vida y bailemos Ven, la noche está para un reggaeton lento Eso que no se baila más el viento Ven, la noche está para un reggaeton lento Quién se ve, detrás de loco su figura, ese cabecito corto le queda aquí, con mi lado con su límite mi corazón. Quién se ve, me noté tanto cintura, cuando baila te lo doy si la quieren ver, que no te tiene más tiempo me la separé. Yo solo la miré, me gustó, mi pejera y mi te bailejo. La noche está para un regento lento, esos que no se bailan así. Yo solo la miré, me gustó, mi pejera y mi te bailejo. La noche está para un regento lento, esos que no se bailan así. Permíteme bailar contigo, a pesar de todas las mujeres, se resalta tu belleza, se resalta tu belleza, se resalta tu permiso, mi pejera y mi te bailejo. La noche está para un regento lento, esos que no se bailan así. Yo solo la miré, me gustó, mi pejera y mi te bailejo. La noche está para un regento lento, esos que no se bailan así. Yo solo la miré, me gustó, mi pejera y mi te bailejo. La noche está para un regento lento, esos que no se bailan así. Yo solo la miré, me gustó, bailando de bobo. Saludos a las familias, cámines. Bienvenidos. Bienvenido. 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 La que no tenga novio. Que levante la mano. Que levante la mano. Que levante la mano. Que levante la mano. Que tenga novio porque me voy a escoger. Me ando buscando chamacas, hermano mach câmera. Tenemos dos colinas. Como no soy el siguiente que le ha hecho hay. Y si le he visto la vez, nos casamos. Pero que sepa que tengo calidad y talento para hacer su panimiento.